Uno por amor hace locuras, como tú, que te fijaste en alguien que no debes. Rigo, yo te entiendo de verdad más de lo que tú crees. Voy a estar en la capilla rezando. Cualquier cosa, por favor, avísenme. Sí, patrón. Le vamos a dejar sus cosas allá en el cuarto. Gracias. ¿Tú qué vas a entender si nomás tenías ojos para mi mamá? No, mi hijo. Después de que tu madre se nos fue, yo me enamoré de un imposible. Pero como yo sé que nunca será para mí, yo me aguanto como los machos y me estoy sosiego. ¿Quién tendría los tamaños para hacerle daño a mi hijo? No, 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 no pienses eso. Rafa es tan necio que te aseguro que se va a recuperar. A veces la voluntad cura más que la medicina. Me imagino que te contó que estábamos peleados. Y aunque tuvieran broncas, Rafa siempre anda diciendo cuánto los quiere. Y lo orgulloso que está de ti. Conseguí que puedan ver a Rafa. Por favor, déjenme entrar, River. Yo necesito verlo. Sí, ¿te parece bien, Octavio? Está bueno. Y va a ser bien escucharte. Gracias, Octavio. Te acompaño, Isa. Sí. Rafa. Sí.